La Nación y Aguinis justificaron al nazismo. La Daya, Adepa, la CIP, Fopea, etc. Aún no condenaron. Ayer 678 reprodujo los escalofriantes conceptos vertidos en el diario opositor La Nación por el buen cuadro de la derecha Marcos Aguinis en el contexto de la nueva embestida plagada de mentiras contra la cámpora. El veneno de la épica kirchnerista Las fuerzas paramilitares de Milagro Sala provocaron analogías con la juventud de hitlerianas. Estas últimas, sin embargo, por asesinas y despreciables que hayan sido, luchaban por un ideal absurdo pero ideal al fin, luchaban por un ideal absurdo pero ideal al fin, como la raza superior y otras locuras. Los actuales paramilitares kirchneristas y la cámpora y el Evita y Tupac Amaru y otras fórmulas igualmente confusas, en cambio, han estructurado una corporación que milita para ganar un sueldo o sentirse poderosos o meter la mano en los bienes de la nación. Al cierre de esta edición, ADEPA, LASIP e incluso FOPEA no habían condenado la aberrante justificación al movimiento político que exterminó a millones de personas. Tampoco la DAIA, cuyo presidente fue invitado esta noche a 678 para referirse al tema, declinando el convite. ¿Se imaginan si tamaña afirmación la hubiese realizado, qué sé yo, Hernán Brienza, Ricardo Forster o Mariana Moyano? ¿Ante qué escándalo nacional estaríamos?